¡Bebé Green! Bebé Green Bebé Green Buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días A despertar mamá y papá Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Despierta, mamá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días A despertar hermana Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! ¡Despierta! ¡Despierta! Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! Buenos, 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 buenos días 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 Buenos, buenos días Saludemos a todos Buenos, buenos días Es un día de sol Canción del baño Es hora del baño ¡Sí! Enjabónate, enjabónate Piesa, cabeza, enjabónate En la bañera A meterse en la bañera A jugar con los juguetes ¡Qué divertido es! Burbujitas, burbujitas Baño de burbujas Bañarse es genial ¡Ey, ey, ey, ey! Enjabónate, enjabónate Piesa, cabeza, enjabónate Enjabónate, enjabónate Piesa, cabeza, enjabónate El cabello hay que lavar Shampoo, shampoo La cabeza hay que frotar Con tus dedos A enjuagar, qué limpio está ¡Mira mi nuevo estilo! Enjuaguemos el cabello Yey, 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 yey Enjabónate, enjabónate Piesa, cabeza, enjabónate Enjabónate, enjabónate Piesa, cabeza, enjabónate Haz espuma en tu carita Burbujitas, burbujitas Frota, frota tu cara Frótala muy bien A enjuagar muy bien ¡Mira mi carita! Enjuaguemos tu carita ¡Yei, yei, yei, yei! Enjabónate, enjabónate Pies a cabeza, enjabónate Ahora hay que lavar tu cuerpo ¡Sí! Restriega tus brazos ¡Brazos, brazos! Restriega tus piernas ¡Piernas, piernas! Restriega tu pancita ¡Pansa, panza! No más gérmenes, yei, 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 yei Enjabónate, enjabónate Pies a cabeza, enjabónate Enjabónate, enjabónate Pies a cabeza, enjabónate Explotando burbujitas ¡Pop, pop, pop! ¡Splash! A enjuagar ¡Flash, splash, splash! A secarse muy bien ¡Todo seco! Bañarse es genial ¡Yei, yei, yei, yei! Enjabónate, enjabónate Pies a cabeza, enjabónate ¡Ahora estoy bien limpio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así es como nos vestimos! Bebé Finn, ¡es hora de vestirte! Así nos ponemos la playera, la playera, la playera Así nos ponemos la playera por el gran agujero Así nos ponemos los shorts, los shorts, los shorts Así nos ponemos los shorts, por los dos agujeros Así nos ponemos los calcetines, los calcetines, los calcetines Así nos ponemos los calcetines, tiramos hacia arriba Los calcetines, los calcetines, hacia arriba Así elegimos el sombrero, el sombrero, el sombrero Así elegimos el sombrero, este o ese A elegir, a elegir, cuál es el que quieres Así nos ponemos los zapatos, los zapatos, los zapatos Así nos ponemos los zapatos, así, así, así Así protegemos los ojos, nuestros ojos, nuestros ojos Así protegemos los ojos, vamos a usar las gafas de sol Gafas de sol, gafas de sol, a proteger los ojos Ya estamos todos vestidos ¡Esto es muy divertido! ¡Sí! ¡La canción del popó! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah, a! ¡Auchi, ouch, ouch! ¡O, oh, oh! ¡Me duele la pancita! ¡Auchi, ouch! ¡Ah, ah, ah! ¡Me duele la pancita! ¡Auchi, ouch! ¡Un ratito más yo quisiera poder jugar! ¡Auchi, ouch! ¡Me duele la pancita! Espérame Bebé Fin ¡No hay problema! Espérame, Autito ¡Brum, brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popó ¡Popó! No te aguantes, ve a hacer popó ¡Popó! Tus amigos juguetes te esperaran ¡Popó! ¡Popó! No te aguantes y ve a hacer popó ¡Popó! ¡Buen trabajo! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pipi! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más yo quisiera poder leer Tengo que ir, no puedo aguantar Espérame, hermana ¡No te preocupes! ¿Me puedes esperar, Bebé Finn? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pipí! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pipí! Tus divertidos libros te esperarán ¡Pipipí! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! ¡Bien! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pipí! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más, tengo miedo a la oscuridad ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Necesito hacer pipí! ¡Pipí! ¡Vayamos al baño! ¿Vendrías conmigo, papá? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pipí! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pipí! Si tienes miedo, te esperaremos ¡Pipí! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! ¡Qué gran trabajo! ¡Ups! No te aguantes, papá, ve a hacer pipí ¡No quiero verduras! ¡Solo comeré lo que me gusta! Quieres un pimiento, pimiento, pimiento Quieres un pimiento, es muy delicioso No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces Solo comeré lo que me gusta Quieres comer brócoli, brócoli, brócoli Quieres comer brócoli, es muy delicioso No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces Solo comeré lo que me gusta Quieres zanahorias, zanahorias, zanahorias Quieres zanahorias, son muy deliciosas Quieres comer calabaza, calabaza, calabaza Quieres comer calabaza, es muy deliciosa No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces ¿Estás seguro de que no quieres probar? Ñomi, ñomi, ñom Ñomi, ñomi, ñom ¡Mira cuánto crecí! Y puede ser tan fuerte como yo No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no ¿No hay una forma mejor de hacer esto? ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas ¿Quieres comer verduritas? Son muy deliciosas ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas Creo que voy a probar ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Son todas muy deliciosas! Ñom, 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 ñom Ñomi, ñomi, ñom Ñomi, ñomi, ñom Ñom, ñom, ñom Son tan saludables Así es como comemos La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡A comer! Así es como nos lavamos las manos, lavamos las manos, lavamos las manos. Así es como nos lavamos las manos antes de comer. ¡A lavar, a lavar, a lavar! ¡Tengo hambre! ¡Yo también! Así es como nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos. Así es como nos sentamos antes de comer. ¡Nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos! ¡Listos para comer! Así es como usamos el tenedor, el tenedor, el tenedor. Así es como usamos el tenedor al comer. ¡A comer, a comer con tenedor! Así comemos todo el plato, todo el plato, todo el plato. Así comemos todo el plato, sentados a la mesa. ¡A comer, a comer, a comer todo el plato! ¡Qué delicioso! Así es como masticamos, 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 masticamos. Así es como limpiamos, masticamos, 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 masticamos. Así es como limpiamos los platos, nuestros platos, nuestros platos. Así es como limpiamos los platos luego de comer. ¡A limpiar, a limpiar, a limpiar! ¡Limpiemos los platos! ¡Terminamos todo! ¡Sí! Lava tus dientes. ¿Listo para lavar tus dientes? Quiero seguir jugando. No, hay que lavar tus dientes. ¡No! Arriba, abajo, adelante y atrás hace picar. Arriba, arriba, limpio, abajo, de lado a lado a cepillar. Mueve tu cepillo, arriba, abajo, cepilla los dientes, limpio y sano. Lado a lado y entre ellos, adelante y atrás, dientes limpios. Arriba, abajo, adelante y atrás hace picar. Todos los dientes, arriba, limpio, abajo, de lado a lado a cepillar. Todos juntos, hora de cepillar. A cepillar, a cepillar. ¡Tú puedes! A cepillar. ¡Yo puedo! Arriba, abajo, lado a lado, se siente genial. ¡Sí! Arriba, abajo, adelante y atrás hace picar. Todos los dientes, arriba, limpio, abajo, de lado a lado a cepillar. ¡Mira lo que hago! Mueve tu cepillo, arriba, abajo, cepilla los dientes, limpio y sano. Lado a lado, lado a lado, lado, lado a lado a cepillar. Lado a lado y entre ellos, adelante y atrás, dientes limpios. Arriba, abajo, adelante y atrás hace picar. Todos los dientes, arriba, abajo, de lado a lado a cepillar. Todos juntos, hora de cepillar. ¡Todos y también! ¡A cepillar! ¡Hora también! ¡A cepillar! Arriba, abajo, lado a lado, se siente genial. ¡Brillante! Arriba, abajo, adelante y atrás hace picar. Todos los dientes, arriba, limpio, abajo, de lado a lado a cepillar. Arriba, abajo, de lado a cepillar. Mi mascota, mi amigo. La, 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 eres especial, tan especial para mí. Te quiero, mi mascota, mi amigo. Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo. Soy tan feliz cuando estoy con Boo. Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo. Tomar con él la siesta es tan genial. La, 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 eres especial, tan especial para mí. Te quiero, mi mascota, mi amigo. La, 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 eres especial, tan especial para mí. Te quiero, mi mascota, mi amigo. La, 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 eres especial, tan especial para mí. La, 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 eres especial, tan especial para mí. Te quiero, mi mascota, mi amigo. La, 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 eres especial, tan especial para mí. Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo Él es tan bonito ¡Te queremos, Boo! Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Comer junto a él es tan genial La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo Buenas, 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 buenas tardes Buenas, 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 buenas tardes Buenas, buenas tardes ¿Cómo estuvo tu día hoy? Buenas, buenas tardes Ñomi, ñomi a comer Preparemos una comida saludable Buenas, 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 buenas tardes Buenas, 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 buenas tardes Buenas, buenas tardes ¿Cómo estuvo tu día hoy? Buenas, buenas tardes Ñomi, ñomi a comer ¡Cocinemos juntos! Buenas, 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 buenas tardes Buenas, 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 buenas tardes Buenas, 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 buenas tardes ¿Cómo estuvo tu día hoy? Buenas, 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 buenas tardes Ñomi, ñomi a comer ¡Oh, tengo hambre! Buenas, 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 buenas tardes Buenas, 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 buenas tardes Buenas, 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 ¡Gracias por la comida! ¡Así vamos a la escuela! ¡Guau! Así es como preparamos la mochila, la mochila. Así es como preparamos para ir a la escuela. La mochila, la mochila, preparar. ¿Están listos? ¡Sí! Así es como subimos al bus, al autobús, al autobús. Así es como subimos al bus, antes de ir a la escuela. Al autobús, al autobús, así subir. No olviden los cinturones de seguridad. ¡Claro! ¡Gracias! Así es como saludamos, saludamos, saludamos. Así es como saludamos al ir a la escuela. A saludar, a saludar. ¡Hola, hola, hola! ¡Ahora empecemos la clase! ¡Sí maestra! Así aprendemos a escribir, a escribir, a escribir. Así aprendemos a escribir en la escuela. A escribir, a escribir, así escribimos. ¿Saben qué letra sigue? En... ¡C! Así es como jugamos, jugamos, jugamos. Así es como jugamos en la escuela. A jugar, a jugar, así jugamos. ¡Qué divertido! Así es como comemos, comemos, comemos. Así es como comemos en la escuela. A comer, a comer, a comer. ¡Qué delicioso! Las ruedas del bus Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad La bocina del bus hace bip 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 La bocina del bus hace bip 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 por toda la ciudad Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad Las señales del bus van bling 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 Las señales del bus van bling 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 Por toda la ciudad Los limpiadores hacen cha-cha-cha 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 Los limpiadores hacen cha-cha-cha Por toda la ciudad ¡Aquí vamos! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad El motor del bus hace rum 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 El motor del bus hace rum 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 por toda la ciudad El freno del bus hace ñic, 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 ñic El freno del bus hace ñic, ñic, ñic por toda la ciudad ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, 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 toc! Abran la puerta, no soy un extraño ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es papá! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abran la puerta a extraños! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Toc, toc, 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 toc! Abran la puerta, no soy un extraño No, 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 no sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mamá! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abran la puerta a extraños! ¡Nunca le abran la puerta a extraños! ¡Toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc, toc! Abran la puerta, no soy un extraño ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No sabemos quién eres! ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mi hermana! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Abran la puerta! ¡No soy un extraño! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No sabemos quién eres! ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mi hermano! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡La canción de la pupa! Pica, pica, ouch, ouch, me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Jugaba en el jardín y un mosquito me picó Ahora tengo una pupa en mi cara Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, papá! Pica, pica, ouch, ouch, me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Leí abajo un árbol y una hormiga me picó Ahora tengo una pupa en la pierna Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, mamá! Pica, 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 ouch, ouch, me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí Pica, 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 ouch, ouch, ¿qué te pasó? Caminaba entre las plantas Siento que una venenosa Me hice una pupa en mi mano Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, papá! Pica, pica, ouch, ouch, me pueden ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch, me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Olí algunas florecitos y estornudé Me hice una pupa en la nariz Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, niños! Jugo de frutas ¡Preparemos jugo de frutas! ¡Sí! Bate, 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 bate Bate, 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 bate ¡Corta, corta, 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 el kiwi! ¡Pon, pon, 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 todo junto! ¡Bate, bate, 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 bate ¡Vamos, vamos! ¡Uvas! Separa las uvas, separa las uvas ¡Sí! Aplasta las uvas, aplasta las uvas Pon, 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 todo junto Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, bate ¡Bate! 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 ¡Hagámosle un jugo a papi! ¡A exprimir bien la naranja! ¡Aplasta bien cada fresa! ¡Vacía el kiwi! ¡Vacía el kiwi! ¡A preparar un jugo de frutas! ¡A preparar jugo de frutas! ¡Pon la naranja! ¡Pon la naranja! ¡Bate las fresas! ¡Bate las fresas! ¡Bate el kiwi! ¡Bate el kiwi! ¡A preparar un jugo de frutas! ¡Naranja, fresas y kiwi! ¡A mezclar todo muy bien! ¡Bate! 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 ¡Bate todo junto! ¡A preparar un jugo de frutas! ¡Preparamos un fresco jugo de frutas! ¡Wow! ¡Tapa tu estornudo! ¡Achu! 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 Tos, tos, al toser, no olvides tapar tu boca Estornudos al estornudar, ¿cómo te tapas la boca? ¿Cómo debo hacerlo? Tos en los pañuelos, duru, 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 en pañuelos, duru, duru Estornuda, duru, 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 en los pañuelos Tíralos, duru, 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 tíralos, duru, duru, a la basura, duru, 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 a la basura Tos, tos, al toser, no olvides tapar tu boca Estornudos al estornudar, ¿qué pasa si no hay pañuelos? ¿Qué debo hacer? Usa tu codo, duru, 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 no tus manos, duru, duru, tu codo, duru, duru, no tus manos Gira tu cara, duru, 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 tu cara, duru, 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 lejos de duru, 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 la gente Tos, 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 al toser No olvides tapar tu boca Estornudos al estornudar ¿Cómo te tapas la boca? ¿Cómo debo hacerlo? Tos en los pañuelos, duru, 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 en pañuelos, duru, 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 estornudar, duru, duru, en los pañuelos Usa tu codo, duru, 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 tu codo, duru, 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 gira tu cara, duru, 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 lejos de la gente Y luego A lavarse, duru, 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 las manitas, duru, 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 alabarse, duru, 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 las manitas Con jabón, duru, 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 restregando, duru, 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 enjuagando, duru, 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 y a secarse Siempre sanos, duru, 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 siempre sanos, duru, duru, siempre sanos, duru, duru, siempre sanos ¡Siempre sanos! ¡Turururú, turú! ¡Siempre sanos! ¡Tururú, turú! ¡Siempre sanos! ¡Tururú, turú! ¡Sabía que podrías! ¡La vemos el auto! ¡A lavar el auto! ¡A lavar el auto! Respiega con burbujas aquí, allá, aquí, allá. ¡La, la, la, diviértete! Burbujitas por doquier, tú y yo. Todos juntos a trabajar. En equipo es mejor. ¡Vamos! ¡Vamos de las manos! Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. De lado a lado, lado a lado y en circulitos. ¡Bum, chiqui, bum, chiqui, bum, chiqui, bum! ¡Vamos! Respiega con burbujas aquí, allá, aquí, allá. La, 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 diviértete, burbujitas por doquier Tú y yo, todos juntos a trabajar En equipo es mejor ¡Vamos! Más de las manos, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Lado a lado, lado a lado y en circulitos Restrena con burbujas, aquí, allá, aquí, allá La, 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 diviértete, burbujitas por doquier Tú y yo, todos juntos a trabajar En equipo es mejor ¡Vamos! Más de las manos, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Lado a lado, lado a lado y en circulitos ¡Vamos! ¡Sí! Yoga de animales La, 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 la Hagamos yoga de animales ¡Sí! Estiren sus brazos Levanten un pie Mantengan su equilibrio Como un flamenco La, 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 arriba, la, 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 arriba La, 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 como un flamenco Soy un gran flamenco Ahora de rodillas Y sus manos en el suelo Miremos hacia el cielo Como un gatito La, 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 miau La, 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 miau La, 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 como un gatito Soy un lindo gatito Acostados de pancita Y estirando el pecho Saquen su lengüita Como una cobra La, 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 como una cobra Soy una temible cobra ¡Oh, no! ¡A escapar! Acostados de pancita Y con sus brazos detrás Muevan todo su cola Como un tiburón bebé La, 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 mueva La, 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 cola La, 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 como un tiburón bebé Soy tiburón bebé ¡Tiburón bebé! ¡Durú, durú, tiburón bebé! ¡Durú, durú, tiburón bebé! ¡Durú, turú, bebé! Ahora el último Nos andamos al piso Con los pies pegaditos Muevan las rodillas Como una mariposa La, 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 volar La, 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 volar La, la, como mariposa Somos lindas mariposas ¡Yoga de animales! ¡Ale! ¡Es hora de hacer popó! ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estoy listo! ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí! ¿Hacer popó? ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es hora de hacer popó! ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí! Siéntate en el baño ¡Siéntate! ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es hora de hacer popó! ¿Estás listo para hacer popó? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Estoy listo para hacer popó! ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí! Fuerza, con fuerza ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí! ¡Wow! ¡Ya hice popó! ¡Wow! ¿Estás listo para limpiarte? ¡Sí, sí! ¡Limpia bien tu popó! ¡Limpia! ¿Estás listo para limpiarte? ¡Sí, sí! ¡Vamos a limpiar! ¡Hay que decirle adiós al popó! ¡Oh! ¿Estás listo para despedirte del popó? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Adiós, popó! ¡Adiós! ¿Estás listo para despedirte? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Adiós, popó! ¡Adiós! ¿Estás listo para despedirte? ¡Sí, sí, sí! ¡Adiós, adiós, popó! ¡Ya aprendí todo! ¡Aún no! ¡Un último paso! ¿Qué sigue? ¡El último paso es lavar tus manos! ¡Lavemos las manitas! ¡Sí, sí! ¡Enjuaga con jabón! ¡Están limpias! ¡Lavemos las manitas! ¡Sí, sí! ¡Limpias están! ¡Hasta luego! Diez en la cama ¡Es hora de dormir, niños! ¡No tengo sueño! ¡Pues, juguemos juntos! ¡Ja, ja, 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 ja! Había diez en la cama Y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Auchy! ¡Nueve! Había nueve en la cama Y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama Y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Siete! Había siete en la cama Y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Seis! Había seis en la cama Y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Cinco! ¡Cinco! Había cinco en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Tres! ¡Shh! Había tres en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Cinco! 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 ¡Dos! Había dos en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Cinco! 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 ¡Uno! Había uno en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Ah! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Ah! ¡Buenas noches! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Buenas noches! Hora de ir a la cama ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Buenas noches! Buenas, 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 buenas. Buenas noches. Buenas, buenas noches. Es hora de ir a dormir. Buenas, buenas noches. Dulces sueños a dormir. Buenas noches, amigos. Buenas, 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 buenas. Buenas noches. Buenas, 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 buenas. Buenas noches. Buenas, buenas noches. Es hora de ir a dormir. Buenas, buenas noches. Dulces sueños a dormir. ¡Listos! Buenas, 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 buenas. Buenas noches. Buenas, 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 buenas. Buenas noches. Buenas, buenas noches Es hora de ir a dormir Buenas, buenas noches Dulces sueños a dormir Buenas noches, niños Buenas, 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 buenas Buenas noches Buenas, 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 buenas Buenas noches Buenas, buenas noches Es hora de ir a dormir Buenas, buenas noches Dulces sueños a dormir Buenas noches ¡Haz clic para suscribirte!